y hola a todos aquí juan en un nuevo video gente que tal están que tal se encuentran yo muy bien y el día de hoy esta noche comenzamos en finite phases vamos a ver qué tal está vamos a ver vamos a comenzar este caso como pueden ver no he jugado absolutamente nada y sale noche 1 así que pues bueno vamos a comenzar el nuevo juego gran reopening la nueva pizzería tiene una nueva vida ven y hace parte de esa nueva fazbear pizzería que podría ir mal si en la semana me pagan 20 dólares menos poco se habla de eso en fin gente la inflamación no bueno vamos a ver qué es lo que ocurre aquí que va a pasar el día de hoy ok vemos aquí para allá allá para acá sí 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 y qué más hola hola Bienvenido a tu nuevo trabajo de summer en la nueva y mejorada Freddy Fazbear's Pizza. Estoy aquí para hablarles de algunas de las cosas que puedes esperar a ver en tu primera semana aquí y para ayudarte a comenzar a esta nueva y emocionante carrera. Ahora, quiero que te olvides de nada que te hubieras escuchado sobre las viejas locales. Algunas personas todavía tienen una impresión negativa de la empresa. Bueno. El restaurante fue un poco dejado de rotar durante un tiempo. ¡Oh! Claro. ¡Chau! Cositas. ¿Cómo? ¡Oh! Un nuevo sistema es sin kinks. Eres solo el segundo guarda que trabaja en esa localidad. El primer guarda terminó Hidwick, pero se confundió sobre las condiciones. Lo cambiamos a la casa del día. Así que, hey, lucky, ¿verdad? Especialmente el primer preocupante es que ciertos personajes parecen moverme a la noche y incluso intentaron entrar en su oficio. Ahora, desde lo que sabemos, eso debería ser imposible. Claro, debería. Una explicación para esto, la teoría de trabajar es que los robots no se han dado un modo proper de noche. Así que cuando se siente, ellos piensan que están en la sala equivocada. Así que luego intentan encontrarse donde están, y en este caso, es tu oficio. Así que nuestra solución temporaria es esta. Hay una caja de música por el cáncer de la cáncer, y es riggedo para ser encendido por la mayoría. Así que, cada vez en un momento, se ve a la cáncer de 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 la cáncer. No parece que afecta a todos los enemigos, pero afecta a uno de ellos. Y después de lo resto de ellos, tenemos una solución más fácil. Vete, puede haber un pequeño conflicto en el sistema, algo sobre los robots que usan como un endoskeleton sin costumbre, y lo que es 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 lo que es. Esto está bien, esto está bien. Claro. Es algo. Bueno, buenas noches supongo. Comenzamos nuestra primera noche, sí que he hablado un poquito, ¿no? Sí que he comentado un poco de qué es lo que se tiene que hacer, nos comentó un poco acerca de la pizzería, qué le pasó a la anterior pizzería, todo esto. ¿Bunny? 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 ¿Dónde? ¡Ah, vale! Bueno, comenzamos cariñosos, ¿no? Tengo entendido yo que durante las primeras noches solamente como viene siendo Bonnie, sí, Bonnie, Puppet y Chica quienes se pueden mover, si no estoy mal. Y tanto Bonnie y Chica siempre vienen por los ductos. Así que, vale, déjate de ahí. Tengo que sacarle el ritmo a cómo tirarle cuerdas. ¡No te metas ahí! Chica. Chica. A ver, está chica, vale. Está aquí, vale, vale. Con que no los pierda de vista, yo pensaría que tengo que estar bien. Es bastante más difícil, ya les dije, yo en su momento les comenté, el primer Five Nights sí lo jugué, el segundo Five Nights no lo jugué. Vale, sigue acá. Así que el segundo Five Nights, este es literalmente mi primera vez jugando el Five Nights at Freddy's 2. Así que será un trayecto interesante. Vamos a jalar esto. Ok. Ok, Chica está adelante mío. Tengo entendido, ni Chica, ni Bonnie, ni todos estos pueden venir enfrente mío. Como tal, lo que hacen es que simplemente... Vale, Chica está acá. Como tal, lo que hacen es... Vale, el tipo este está aquí al lado. Bonnie está al lado mío. Chica está aquí. Bonnie está aquí. Y simplemente vamos a sacarle cuerdita. Me cuesta tocarle el botón. A ver, ¿cómo va? Bonnie sí, acá. Vale. Esperemos que no debo... O sea, quiero pensar que no voy a morir. Quiero pensar que no voy a morir primera noche. Es bastante sencillo. Vale. A ver, irme por acá. No por aquí. No por acá. En Centropia. De momento, quiero que estamos bien. Quiero que estamos joya. Lo que estoy viendo es que está siendo bastante más difícil que el primero. Al menos es la sensación que tengo. Una dificultad mayor. Ruesto por aquí. Acá al lado. Vale. Vale, están al lado mío. Claro, me van a hacer... Cariñito, ¿no? Aquí no. Aquí no viene nadie. Si aparecen, lo que tengo que hacer es colocarme enseguida la máscara. Están bastante, bastante cerca. Están bastante cerca. Pero hasta que no salgan en el ducto, no me tengo que colocar nada. De hecho, creo que estoy tapando... Estamente aquí cuando estén saliendo. Ahí sale. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale. O sea, cuando salen en el ducto es que me tengo que colocar esta cosita. Listo. Ya se fue. Ilumino. No hay nada, como pueden observar. Y le sacamos cuerda a la caja de música. Uy, estoy viendo que la caja de música será lo que más dolor me va a dar en este tiempo acá. Chica sigue acá. Bonnie se fue. Sí, Bonnie se fue. Le sacó cuerda. Chica no es... ¡Uy! ¡Freddy! ¡Freddy! ¿Qué haces aquí tan temprano? ¡Uy, chica! Freddy, ¿qué haces aquí tan tempranito? Creo que se fue, chica. Sí, se fue, se fue. Freddy, Freddy, Freddy. Vale, ahí está. Ahí sigue Freddy. Le sacó cuerda a esto. Ok. Pasamos la primera noche. Fue mucho más complicado de lo que... El hecho de que no tenga puertas me deja demasiado indefenso. Me siento totalmente indefenso en este juego. Es la primera vez que lo juego. Esto literalmente solamente puede acabar de una manera. Y no es de la manera bonita. No, 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 no. No es de la manera... Uy, comienza a bajar esto. Vale, vale, vale. Hola, hola. ¿Qué tal? No, 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 sí, claro. Sí, lo vi. Ok. Claro. A ver... O sea... Tienen su encanto. Tienen su encanto. Uh. Sí, tiene sentido. Es bueno saber eso. Pero... Sí, lo he visto. Está Freddy. ¿Por qué? ¿Por qué lo fue? ¿Sí? Lo haré. Lo haré, lo haré. Mangly. Mangly. Vale, lo haré. Mangly está acá arriba. Ay, qué miedo. No olvides la música. Seré honesto. No me gusta la música. Siempre... No me gusta la música. No me gusta. Y puedo ir a cualquier lugar. Esto no pinta bien. No me gusta la música. No me gusta la música. Vale, está por aquí. No me gusta. Estoy seguro que no hubiera un problema. No me gusta la noche. Y te hablaré con vosotros mañana. Los dos Freddy's y también Foxy. Todos vienen o por un lado o por otro. O por otro. Vale. Mangly se ha movido. Eh... ¿Puppet? ¿Qué popet? El tipo... El niñito. Uy. Hello, hello, hello. Hello, hello. Alguien está cerca. Y ahora justamente el niñito este. Puppet. No es Puppet. Es Balloon Boy. Escucho algo. Pero no estoy del todo seguro. ¿Se habrá ido? Uy. Foxy. Foxy. Salo, salo. Foxy. 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 Pero... Pero mira. Por favor. Y ya. Uy, se fue. Uy, chica. Vale. Vale, 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 vale. Calma. Sí. Creo que se está yendo, chica. Sí, se fue. Aquí no hay nadie. Aquí tampoco. Vamos a recargar la caja de música. Que por poco y se me escapaba. Por poco y se me escapaba Puppet. Listo. A ver, aquí normalmente esta cosa no prende. Esto no... Uy. Foxy, 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 Foxy. Sáquese, sáquese. No lo queremos aquí. No lo... Foxy. Foxy. Yo sé que hemos tenido nuestro... Ese fue. Uf. A ver, por aquí no hay nadie. Por aquí tampoco viene nadie. Vamos a sacar cuerda esto. Rápidamente. Foxy no viene por aquí. Esto es para acá, ¿no? Alguien viene por... Alguien viene por... Jalo cuerda. Por aquí no. Ok, ya viene Bonnie. ¿Qué tensión hay? Dios. Está bastante intenso. En el próximo video voy a mover ligeramente el modelo para que ustedes igualmente puedan ver el conducto de ventilación. Esto le jalo cuerda. Acá le jalo, jalo, jalo. Jalo. Uy. Bien. Mírame todo lo que tú quieras. Yo estoy fantástico. Ahora mismo se ha ido. Foxy, Foxy, Foxy. Sáquese, sáquese. No lo queremos. Fuera. Fuchi. Ok, ok. Escucho estática. Mangle. Uy, Mangle. Uy, 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 uy. La estática significa que Mangle se encuentra en la sala. Eso es algo que me han comentado. Estática es mala. La estática de Tavisa, Mangle está en la sala que tú estás viendo. O justamente si escuchas estática viendo un lugar donde tú no ves a Mangle. Es que Mangle está justamente en la habitación. Eh, cuando Mangle se coloca, en este caso ya es imposible sacarlo, tengo entendido. Pero se puede sobrevivir. En este caso yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. Hay alguien al lado mío en las cosas estas, ¿no? A ver, por aquí no. Por aquí tampoco. Vale, chica está ahí enfrente. Chica realmente no me puede sacar. Eh, lo estoy. Menos el Freddy. Los que están enfrente no te pueden lastimar. Solamente es el Foxy. Y los Freddy's. Vale, aquí se ilumina. Por aquí nada. Por aquí tampoco. Recargamos esto. Yo creo que vamos realmente muy bien ahora. Nada por aquí, nada por acá. Ilumino. No. Bueno, pues yo creo que honestamente estamos manejando bastante bien la situación. Una situación bastante... Miren, por ejemplo, mangle ahí enfrente. Realmente mangle no nos hace nada. Simplemente como que se nos queda viendo. Yo simplemente recargo. Con que no se meta yo estoy bastante bien. Igual por si acaso me quedo así. De hecho creo que hay un truquito. Miren. Como que puedo iluminar. Puedo ver un pasillo con esto. Listo, 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 listo. Por acá al lado no veo a nadie. Eso es bastante raro. Uy. Ojo. Linterna. Uy. Potsi. Sáquese, sáquese, sáquese. Ilumino, 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 ilumino. Cámara. Bien. Uf. Uf, 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 uf. Bien, se ha fallido. Nadie por aquí, nadie por acá, nadie por acá. Dale, todo bien ordenado. Lo malo es que tengo poca batería en la linterna. Por favor, linterna. Prende. Vale. Nada por aquí. Escucha al Balloon Boy bastante cerca. Chica. Vale. Por aquí nada. ¡Oh, sí! De momento, las dos primeras noches han sido pasadas bien. Preparémonos mentalmente para la tercera, que será en el próximo video, gente. ¿Oh? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh... Me están... Bien... ¿Bunny? ¿Alguien más acá? ¡Chica! Chica y Bonnie me están bien... ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Soy yo. ¿Quién es yo? ¿Quién soy yo? Eh... Bueno... Eh... Ahí dejamos el video, gente. Espero que les haya encantado. Y con todo eso dicho. ¿Si? Chao, chao. Para un siguiente video tenebroso. Bye, bye. Chao, chao. Ta-ra-ra-ra. Chao, chao. Chao, chao. Chao.